¡Las Calientes! Esto fue de cervecería. La situación de nosotros es que estamos en reclamos de nuestras prestaciones laborales que se nos tienen que dar. La compañía hizo un despido injustamente con nosotros, que fuera con 10, 15, 19 años, que pedimos todo el ciudadano de nosotros aquí. En el caso tuyo. Hay empleados con 13, 14, 16 años y ellos solamente lo votaron. No, no, no es lógica. Porque si fuera un mal empleado con tantos años de antigüedad, ¿por qué se miró no dar cuenta ahora? No nos pararemos mientras no nos den nuestra liquidación. Somos gente con compromiso. A la compañía nunca le faltaba un peso en el tiempo que nosotros estuvimos trabajando. Y nunca le faltaba un peso. Tenemos un historial intachable. Ya que ellos lo que alejan es que nosotros somos una persona que violamos procedimientos, pero no sabemos cuáles. Ellos lo único que lo hicieron es despido masivo. Y ahora quieren inventar esas cosas que no son. Ese es el reclamo de nosotros y seguiríamos luchando hasta la última consecuencia. Mi nombre es Santos Rodríguez. Aquí tengo 16 años y 7 meses. Tenía laborando en cervecería y me despidieron de una manera injusta. Yo le pregunté a mi gestor que por qué me estaba cancelando. Y me dijo que usted violó los procedimientos de la compañía. Digo, ¿cuáles procedimientos? Si el horario de nosotros era las 6 de la mañana y yo llegaba a las 5 y 50 siempre. Siempre participaba en mi matinaje. Nunca tuve problemas con la compañía. Y de repente usted está cancelado sin dinero. Las Calientes Líderes comunitarios junto a padres y madres de los niños del programa Niños con una Esperanza hacen un llamado a las autoridades para que sean favorecidos por una subvención. Para hacer saber a la sociedad la situación del programa Niños con una Esperanza en el trato recibido de los gobiernos hasta ahora. En los 18 años que tiene el programa Niños con una Esperanza hemos sometido en muchas ocasiones la documentación requerida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la finalidad de ser favorecidos con una subvención. En el 2010 y en el 2017 nos asignaron 250.000 y 900.000 respectivamente pero no lo reclamamos porque no fuimos informados de la misma. Que el Estado Dominicano no tome en cuenta esta institución si dice que ama a los niños y no invierten a los niños entonces será una vulgar mentira. Las Calientes La Policía Nacional informó que fue apresado un hombre que era buscado por haber herido a otro durante un conflicto social en el sector de Ato Mayor. Fue apresado un hombre que era buscado por herir a otro en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. El detenido fue identificado o es identificado como George Bartolomé Domínguez Parra alias Giorgi quien hirió a Noel Miguel Ángel Hernández en la ciudad o en el sector de Ato Mayor de esta provincia de Santiago de los Caballeros. Las Calientes Gracias por su sintonía y seguimos con más sesiones en el Sonsabor en Primera Clase. Las Calientes Las Calientes Gracias por ver el video.